Bueno voy a ir, a descansar esperen todavía no inicio en el juego No por favor no me das nada ¡Vete! ¡Tú también! ¡Toma! ¡Voy a destruir al mundo! ¡Voy a quitar este edificio! ¡Por qué me voy a destruir la sueleta destruida! ¡No! ¡Me voy al carro! Aunque todos los militares, todos los policías luchaban y luchaban y morían Excepto uno, lograba hacerle mucho daño al gigante Ese era un militar, ese militar era muy inteligente Era uno de los mejores de su academia Y se aún rumora de que es el mejor militar del mundo Y creemos de que ese militar va a poder matar a ese gigante Ahora nos pasamos al lado del militar ¡Foya este tiro! A la próxima espero darle Me di cuenta que esto no funciona Mejor busco otra manera ¡Tengan cuidado! ¡Por favor no quiero que se mueran! ¿Me das un tanque? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Dios! ¡No se me daño! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Me mató de este lado! ¡No! ¡Jásima agarra! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Toma! ¡No! ¡Me está agarrando! ¡Agarra el tanque! ¡Me vuelve bajo del tanque! ¡Por acá! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Necesito un avión! ¡Alto! ¡Acá! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Necesito un avión! ¡Alto! ¡Acá! ¡Por efecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Vamos! 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 ¡Casi le doy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me daño el avión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Le hice daño! ¡Ay! ¡Oh! ¡Giro para este lado! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Se me está dañando el avión! ¡Me avanza algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me avanza algo! ¡Oh! ¡No! ¡No está tocando el aire! ¡Me avanza alto! ¡Me avanza algo! ¡Que pasará en el siguiente capítulo del militar y el gigante! ¡Lo sabremos en el siguiente capítulo! Gracias por ver el video.